Si has cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, ahora ya podrás unificar tus ahorros para el retiro en una sola cuenta de Afore. La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, explicó que de acuerdo con la Ley del Seguro Social y la Ley del ISTE, ningún trabajador debe tener más de una cuenta Afore en el Sistema de Ahorro para el Retiro, por lo que si cotizaste en el IMSS y el ISTE, tus recursos deben ser unificados en una sola cuenta. Para muchos trabajadores, este proceso se realizó de manera automática, tomando como referencia su CURB. Si no sabes si tus cuentas están unificadas, puedes realizar lo siguiente. Pide a tu Afore un resumen de tus saldos. Revisa que estén registradas dos subcuentas, la del IMSS y la del ISTE. Verifica los saldos de cada subcuenta. Tu ahorro debe estar en una sola cuenta Afore, pero los recursos que acumules por haber cotizado en el IMSS o el ISTE estarán claramente identificados como Ahorro para el Retiro IMSS o Ahorro para el Retiro ISTE. Si todavía tus cuentas no han sido unificadas, deberás de contactar a tu Afore para que te ayude a realizar el proceso. Para ello, se te pedirá lo siguiente. Ser el titular o beneficiario de más de una cuenta de ahorro para el retiro. Al menos una de las cuentas debe estar registrada en una Afore. Tener un expediente de identificación del trabajador actualizado. Llenar y firmar la solicitud de unificación de cuentas, la cual te entregará tu Afore. Presentarte con tu Afore correspondiente para solicitar la unificación de cuentas. No olvides llevar una identificación oficial y CURP. Después de realizar este trámite, recibirás una constancia dentro de los siguientes cinco días hábiles con la resolución de tu solicitud. Para más información, puedes contactar a tu Afore o ingresar al chat de la CONSAR.